Nunca dijimos el nombre de él hasta que no apareció el documento. La primera persona que leyó, y no me estoy lavando las manos porque me hago cargo, estaba yo parada ahí conduciendo. La primera persona que lo leyó fue Jorge. Después nos subimos todos, porque es el derecho a la información. Y lo más importante es que acá existe el testimonio de Lucas. Lucas se sentó en su Instagram, que lo levantamos todo y contó con lujo de detalles. En la denuncia cuenta con lujo de detalles. Entonces, en el programa de Karina Mazoca contó más. Karina fue para allá, él salió acá y siempre nos basamos en un testimonio. Por eso cuando nosotros, a mí me pasa que cuando me vienen con una primisa, hoy a la tarde una chica a mí me llamó y me dijo, yo soy la amante de no sé qué, dame una foto, dame un chat, dame algo. Yo no me voy a sentar y decir, vos sos la amante de Ángel de Brito, porque ahí sí me como un juicio. Es el derecho a la información y es que descortar la democracia. Y es un horror lo que está haciendo burlando. Y aparte no puedo creer, primero que venga, iremos a la... No tenemos nada que hacer, vamos a comer, a desayunar, nos tomamos un vino. Pero me parece patético que te amenacen por laburar. Porque nosotros no nos sentamos acá sin nada y dijimos que Jay Mamón era un abusador. Hay una denuncia. Y contamos todo. Y yo le escribí, como vos le escribiste. Yo hablé con él y le dije, contame tu historia. Y yo la iba a contar como le... Y él no me quiso contar ninguna historia. Yo lo que intuyo cuando él dice que... Y esto lo deduzco, ¿no? Después yo mi opinión es que no le creo. No, no, no. Por eso te juicias. Cuando él dice que la denuncia es falsa no significa que la denuncia no exista, sino que el hecho no sucedió. Eso es lo que él quiere. Él lo niega completamente. Claro. Él niega el hecho de la denuncia. Ya lo sé. Me explico lo que quiero decir. Pero está... Hay una ligera diferencia entre una y otra cosa. Pero él tiene derecho a negarlo porque es su diferencia. Claro. Por eso digo, él niega el hecho. Él no niega la denuncia. Pero Marcela claramente siempre supo que estaba mal esa relación. Sí. Por lo que cuenta ahora. Sí. Y porque nunca contó la relación tampoco. Sí, sí, sí. No tenía obligación. Básicamente... Pero evidentemente una persona que trabajó con menores como Jay, que fue catequista, sabe... Sí. ...cuál es el límite. Y qué pasa con menores. Cualquiera que fue docente sabe cuál es el límite con un alumno, con un menor de edad. Sí, sí. Él que es tan empático en distintas causas, me imagino que en esta tendría que ser también empático. Porque está hablando de una víctima. Y él, cínicamente, también dice en la nota, no, yo contra Lucas no voy a ir porque es una víctima y no quiero competir en dolor. Y acá está. O sea, está Lucas también. Una locura. Y burlando que tanto le gusta llamar a los dueños de los canales, a los dueños de la productora. Podría llamarnos directamente también, si quiere. Si quiere ser candidato a gobernador y empieza así, empieza... Muy mal. Para atrás. Para atrás. Atacando periodistas. No sé si es la mejor presentación para un candidato a gobernador. Pero bueno, si hay que ir a la justicia, iremos. No podemos retractar, yo en lo personal, ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo porque estoy segurísimo de cómo trabajé. Lo que opino es opinión. Y los datos están a partir de la víctima y a partir de los papeles. Y siempre fuimos claros. Si quieren tergiversar, cambiar, sacar del contexto, lo lamento en el alma.